Yo sueño con ser futbolista. Yo sueño con ser astronauta. Yo sueño con ser doctora. En nuestro país, niños, niñas y mujeres son víctimas de esta nueva forma de esclavitud. Recuerda, tu vida empieza cuando tu silencio termina. Denuncia la trata. Para vestirse con la mayor elegancia, hay que sentirse seguro de que esa prenda es la que mejor nos luce. Franklin Poma. Estilo, elegancia y confort. Esmero y dedicación en cada pequeño detalle. Para tener un traje personalizado como pieza única, se debe tomar en cuenta su forma, los trazos, el corte y los atributos de nuestra línea de casimiles exclusivos. Franklin Poma. Trajes a medida, corbatas y complementos. Franklin Poma. Sucre 1148 y Mercadillo. Lleva un detalle delicioso o un recuerdo para tus seres queridos en Plaza Matilde, Centro Artesanal y Paseo Cultural. Aquí encontrarás pintura en cuero, adornos modelados en porcelana fría, chocolatería artesanal, arreglos para el hogar, bisutería y accesorios para mujeres, chakiras de saraguro, repostería en sal y dulce, ollas de barro y si desea un relax, tenemos nuestra sala de masajes además de nuestra cafetería. Estamos en Loja, Calle Sucre y José Antonio Iguren llevan un detalle a tu ser querido en Plaza Matilde, Centro Artesanal y Paseo Cultural. Es momento de vivir tu vida al máximo. Diviértete, conéctate, comparte tu mundo desde Netflix. Aprovecha nuestros planes con YouTube HD y mantente siempre conectado con la mayor velocidad, los mejores precios y la más alta calidad. Y si crees que aún no es suficiente, disfruta tu plan fuera de tu hogar con más de 60 puntos Wi-Fi en Loja, Catamayo, Malacatos, Zamora y Lanzaza. Net Plus, tu mundo desde aquí. En Loja ya contamos con una especialista en cirugía nasal, de párpados, cara, cuello, abdomen y mamas, medicina, antienvejecimiento, láser y reafirmación con radiofrecuencia y revitalización facial. La doctora Dalia Flores te espera en su consultorio ubicado en la calle Sucre, entre Mercadillo y Azuay. En Infraestructura Deportiva, el mejor. Nuestras vivencias, lo máximo. La planta docente, la mejor. En Infraestructura, lo mejor. ¿Tienes problemas y crees que no tienes solución? ¿Tal vez algún problema con tu cámara digital? ¿O problemas con tu tablet? ¿O simplemente algún problema con tu smartphone o celular? Tranquilo, para todo esto y mucho más existe la Clínica del Celular. Reparación total de tablet, celulares, cámaras digitales y mucho más. Tenemos accesorios para todos tus dispositivos y lo más importante, muchos años de experiencia. No pierdas el tiempo y ven directo a la Clínica del Celular. Fin de Espacio Publicitario Ser ecuatorianos, un orgullo. Ser lojanos, un privilegio. Ecotel Radio, Ecotel Televisión. Para el mundo. A continuación, Noticiero Mundo Visión. Este programa es Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Todos los sucesos, todos los acontecimientos, todas las noticias en Mundo Visión. Mundo Visión, la mayor fuerza informativa del sur del Ecuador. Dirección Ramiro Cueva Clasificación B, bajo supervisión. ¡Suscríbete al canal! 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 Loja en estos momentos, buena temperatura, agradable en la urbe, estamos con 21 grados centígrados, pasó de 20.7 a 21 grados en estos momentos. Tenemos imagen, tráfico vehicular moderado en la ciudad de Loja, no hay presencia de lluvia ni llovizna en estos instantes. Vamos a continuar con la información. El presidente Lenín Moreno entregó hoy al Consejo Nacional Electoral la convocatoria, consulta popular y referéndum. Y lo hizo mediante dos decretos ejecutivos. El primer decreto 230 se refiere a la consulta popular para que la ciudadanía se pronuncie sobre temas ambientales y derogación de la ley de plusvalía. El segundo decreto es la convocatoria al referendo para que también los ciudadanos, las personas, nos pronunciemos sobre la lucha contra la corrupción, reelección indefinida, entre otros. La secretaria jurídica de la Presidencia de la República, Joana Pesantes y María Alejandra Vizcuña, vicepresidenta encargada, acudieron a las instalaciones del CNE en Quito para realizar la entrega de la convocatoria de Moreno a la consulta popular. Ustedes entenderán que desde el 2 de octubre que se presentó esto, el 5 de octubre fue que ya abogaron conocimiento hasta esta fecha, han transcurrido en democracia los 20 días. Por tanto, el dictamen, como tal lo dice la ley, se considera un dictamen favorable. Así que lo que la Corte Constitucional en este momento realice ya no tiene validación. En un conversatorio, el expresidente de la República ha dicho que esta convocatoria es inconstitucional, que hay un golpe de Estado. Pues deberíamos preguntarle, como lo he puesto en antecedente, es por qué el mismo señor presidente en su momento lo hizo en el caso de la consulta de la concordia, que se aplicó absolutamente de la misma forma en la ley como corresponde, pues la supremacía de la Constitución y la ley está sobre todo. ¿La Constitución faculta al presidente de la República para hacer esta convocatoria? Absolutamente. Sino que efectivamente es una respuesta responsable del presidente de la República, Lenín Moreno, en relación a una exigencia ciudadana que a lo largo y ancho del país ha exigido, ha exhortado, que la Corte Constitucional se pronuncie con la celeridad que lamentablemente, hemos visto, no ha sido cumplida. De manera que el derecho y sobre todo sensible al clamor ciudadano ha decidido enviar el decreto correspondiente y por supuesto ya le corresponde al Consejo Nacional Electoral actuar y proceder. Doctora Pesantes, el Consejo Nacional Electoral tiene que aprobar estos decretos y solamente tiene que acatarlos y organizar el proceso. Tiene que acatar y simplemente convocar a la consulta y al referente que corresponde, de acuerdo a las preguntas del procedimiento. Según los cálculos que habrá hecho el gobierno, estiman en qué fecha de febrero o marzo se podría realizar la cosa. No podríamos dar una fecha exacta porque es el mes del Consejo Nacional Electoral. Lo único que les puedo decir es que el Código de la Democracia dice que máximo 60 días tiene que ser. También el día de hoy se realizó la impugnación del presidente de la República, Rafael Correa, a lo que es esta entrega directa y llamado a consulta popular por parte del presidente de la República, Lerín Moreno. Acompañado de Ricardo Patiño, así lo hizo. Pero lo que no recordó el expresidente de la República es que definitivamente en el año 2011, el 28 de noviembre, con el decreto ejecutivo 946, que lo tenemos incluso en pantalla, convocó a una consulta popular. En este decreto dice, se convoca a los ciudadanos empadronados del cantón La Concordia, provincia de Esmeraldas, para que se pronuncie respecto a pertenencia de dicho cantón a la provincia de Esmeraldas o Santo Domingo. Este decreto que está en pantalla fue exactamente igual a lo que ocurre el día de hoy con el tema de la consulta enviada después de que la Corte Constitucional no respondió en los 20 días términos que tenía para efectuar la misma. La convocatoria en ese entonces, en el año 2011, con el decreto 946, se realizó directamente y la consulta se hizo en el cantón La Concordia a los habitantes de este lugar. Las reacciones al pedido presidencial en torno a la consulta no se han hecho esperar. Aquí se nota más aún la división del partido de gobierno, Alianza País con pronunciamientos radicales por parte del ala correísta y también diferentes del ala morenista. Mire, todo va a ser cuestionado cuando viene desde el gobierno de Lenín Moreno. Es una pena que no seamos objetivos, que se haya perdido esa capacidad de respeto que él ha tenido, ¿no es cierto? Él ha sido una persona extremadamente respetuosa de los plazos, pero que eso no se confunda con debilidad. Desesperación el Ejecutivo lo demuestra con claridad porque en las encuestas está venido abajo. Y como se dan cuenta, los ciudadanos están molestos porque los términos y las cosas que se ofrecieron en campaña no se han cumplido, porque la economía no se ha reactivado, porque los puestos de trabajo que ofrecieron, que ofrecieron y que ofrecimos, lamentablemente no se han cumplido. Si se aplica estrictamente la ley, el presidente puede directamente convocar a consulta popular por haber cenecido el plazo que tenía la Corte Constitucional. El presidente de la República puede exhibir la ley orgánica de garantías jurisdiccionales para hacer directamente la convocatoria a la consulta popular. En la Corte Constitucional lo único que tiene como protección es el reglamento de sustanciación de procesos que le permite correr los plazos. Entre la ley y el reglamento prevalece la ley. De las mangas se han sacado un argumento de que el Consejo Nacional Electoral podría convocar a consulta popular sin esperar el dictamen de la Corte. Solo hay que leer, porque parece que no hay esta recomendación, lo que dice el 104 de la Constitución, último inciso. En todos los casos, en todos los casos, no hay excepción, en todos los casos se requerirá dictamen previo de la Corte Constitucional. En todos los plazos no podemos esperar a los ecuatorianos a estar en indefensión si a los jueces se les ocurre alargar esos plazos. Ese argumento de Virgilio Hernández se ha sacado de las mangas porque él como constituyente sabe precisamente que la ley y la Constitución garantiza los derechos de participación y la consulta popular es el principal derecho de participación de los ecuatorianos. Lo que indigna realmente en el Ecuador es por qué ahora sí sirve lo que en el pasado no se tomó en cuenta, es decir, la consulta convocada por el presidente ante el CNE ante la falta de respuesta de la Corte Constitucional. Van ustedes a ver el texto en sí de lo que dice, hemos abierto el decreto ejecutivo 946 del 2011 publicado el 28 de noviembre. Este es Rafael Correa Delgado, presidente constitucional de la República y dice que la disposición transitoria sexta de la Constitución, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en lo pertinente menciona que ha transcurrido el plazo establecido en el último inciso del artículo 105 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional aplicable por mandato del artículo 127 de la misma ley sin que la Corte se haya pronunciado sobre la convocatoria a consulta popular. Que conforme al mismo artículo 105 supradicho ante la falta de respuesta por parte de la Corte Constitucional se entenderá que el dictamen ha sido favorable. Y así Rafael Correa convoca a la provincia, a los ciudadanos empadronados en la Concordia para que se pronuncien sobre la siguiente consulta, qué provincia quieren pertenecer. Y dice, además, hay un artículo 2, el contenido de este decreto ejecutivo al Consejo Nacional Electoral para los fines pertinentes el ministro asignará los recursos, firma Rafael Correa, 28 de noviembre del 2011. Exactamente lo que está haciendo el presidente de la República, Lenín Moreno. El día de hoy lo hizo Correa con el decreto 946 de 2011 del 28 de noviembre. La Fiscalía presenta pruebas documentales que avalarían cargos en caso Odebrecht. Ecuador no necesita créditos del Fondo Monetario, según el ministro de Economía y Finanzas. Son otras de las informaciones nacionales que han trascendido el día de hoy. Ecuador no necesita pedir créditos al Fondo Monetario Internacional y está muy lejos de requerirlos, dijo el ministro de Economía y Finanzas, Carlos de la Torre. La declaración se produce horas antes del encuentro entre el presidente Lenín Moreno y una misión de altos funcionarios de ese organismo a la que el ministro definió como protocolaria. Una reunión muy provechosa que nos sirve de manera muy importante para entender también los planes económicos que se están implementando en el Ecuador y que obviamente nos permiten entender mejor las perspectivas de esta economía. Obviamente una economía que nos ha sorprendido en el año 2017 de manera favorable, con un crecimiento mayor al que habíamos anticipado. Y bueno, seguiríamos trabajando en nuestras relaciones normales con los países miembros, posteriormente con la visita del equipo el año entrante, para realizar los trabajos del artículo cuarto que todos los años se realizan con todos nuestros países miembros. De ninguna manera que se esté trabajando en otras medidas, que no sean las acciones económicas que todos ustedes ya conocen, no se ha previsto de ninguna manera ningún financiamiento con el Fondo Monetario Internacional, ningún programa de asistencia técnica en ese sentido. En el sexto día de audiencia de juicio contra el vicepresidente Jorge Glass, su tío Ricardo Rivera y los otros siete procesados por el delito de asociación ilícita, en el caso de Brecht, el fiscal Carlos Vaca presentó múltiples documentos que probarían las acusaciones en su contra. Entre los manuscritos constan varios contratos suscritos por obras para las que la empresa brasileña habría pagado millonarias coimas. No hay la constancia de que Odebrecht le haya entregado dinero a Glory. Hay un papel que dice que le dio 5 millones 800 en el depósito en Glory, pero un papel de Odebrecht que la hace suya el fiscal general, que parece que fuera el abogado de Odebrecht. Eso tiene que probarse, tiene que demostrarse que Glory recibió y que Rivera recibió esos 5 millones 800 y que Rivera le ha entregado a Jorge Glass, que esa es la teoría del caso del fiscal que se le está desmoronando. Lo único que la fiscalía ha probado es que soy inocente. Eso, hasta el momento procesal, es lo único que se ha podido probar. Vincenzo. Nuevamente hoy, Janine Cruz, la asambleísta Lojana, solicitó al Pleno de la Asamblea un nuevo intento de sanción contra Augusto Espinosa, esta vez para que sea retirado de sus funciones como presidente de la Comisión de Educación. La moción fue rechazada con 61 votos de 59 que estaban a favor. Solicitar a la Comisión de Educación se analice la actuación del presidente de la misma, Augusto Espinosa Andrade, y se procede a realizar una nueva designación de sus autoridades. La finalidad de esto es por las versiones emitidas por el ex ministro de Educación y actual asambleísta, en donde señaló públicamente lo siguiente. Esto referente a las violaciones de los centros educativos. En ese momento no se decía casi nada. Teníamos 100 denuncias por año. Un minuto, señora señora. Con estas palabras, el actual asambleísta Augusto Espinosa describió la situación del abuso sexual en los centros educativos. Señor presidente, usted visitó la fiscalía para poner una denuncia de 100 mandos medios que sean investigados. Y es realmente alarmante que el ministro actual hable de 882 casos. Es por eso, señor presidente, que siendo coherentes nosotros tenemos que tener al frente de la Comisión de Educación una persona que no sea juez y parco. En temas locales, cuando han transcurrido varias semanas desde que los concejales Darwin Avendaño y Franco Quesada presentaron una demanda para que el Tribunal de lo Condencioso y Administrativo y Tributario invalide el contrato de concesión de fotovultas recién este 12 de diciembre habrá una audiencia sobre este caso. En este proceso, relata el concejal Avendaño, se ha evacuado ya algunas etapas que incluyen la presentación de pruebas. Cabe recalcar que la empresa ha puesto una reconvención inicialmente de 300 mil, una contrademanda a los concejales de 300 mil dólares. Luego de pedírsela la completación de esta reconvención, piden una nueva reconvención de 28 mil dólares que no han justificado. Y ahora, sobre esa reconvención, se ha pedido una casación a la Corte de Justicia en la capital del Ecuador. Recuerdan que con argumentos legales buscan que se dé por terminado el contrato de concesión de fotovultas. Esperamos que la decisión del Tribunal Condencioso y Administrativo de Loja sea la mejor para que no se entorpezca este procedimiento. Acusa de falta de sinceridad al alcalde José Bolívar Castillo, pues dice, en la contestación a su demanda, tiene una posición que difiere con anuncios públicos. El municipio de Loja absolutamente niega o se opone a dicha pretensión, debiéndose considerar este pronunciamiento como negativa de los hechos alegados, generando que la parte actora pruebe los hechos alegados de conformidad con lo dispuesto en los artículos 157 y 169 del COGEP. La audiencia para la evaluación de pruebas y argumentos estaba convocada para el 12 de diciembre. Pero tenemos que esperar, ¿qué pasa con el tema de la reconvención, perdón, con la casación que han puesto los dueños de la empresa Zafeti Enforcedmed y qué pasa con este proceso? También el concejal reclama por la actuación de la Procuraduría en este tema. El señor Jorge Jaramillo Villamagua, si es que no quiere dar la cara como Estado ante esta demanda del contrato de perjuicio a la ciudadanía, de perjuicio a una entidad pública como es el municipio, que ya se lo ha demostrado con la Contraloría, que por favor renuncie. Y deje a otra persona que sí quiera ocupar su cargo de Procurador del Estado. Nos deja mucho... ...que un entrevistado puede pasar, los dio y lo pasó el expresidente de la República, Rafael Correa, en una entrevista en la que Fernando Rincón, el de la CNN, le hizo el día de ayer. Correa le fue realmente mal en la misma. Les presentaremos algunos detalles de la entrevista. El alcalde de Loja, José Bolívar Castillo, le consultamos por un tema recurrente en la urbe de las cajas de resonancia. Lo acusan concejales, autoridades en general, que en los dos medios públicos, que se pagan con plata de todos los ciudadanos, jamás tienen un espacio concejales, opositores o simplemente personas que piensen diferente. El tema, se lo consultamos. Vamos a ver la respuesta que dio el alcalde. Oscar Muñoz estuvo con nosotros hoy en la primera emisión informativa del noticiero Mundo Visión. Él cree que quien asume la Secretaría General del Sindicato de Chóperes es una persona que no actúe en política como lo hace el actual secretario general. Vamos a la pausa, retornamos con más en este su noticiero Mundo Visión. Inicio Espacio Publicitario En noviembre de 1972 se fundó Parrilladas el Mocó y hoy somos una de las más reconocidas cadenas de restaurantes al servicio de Loja. Lo hacemos con nuestros locales al sur, en Multiplaza Labradera, al norte, en nuestro tradicional restaurante y en pleno centro de la ciudad. Un amplio y renovado local que deleitará su paladar con nuestra especialidad de Parrilladas. Además, Sandy Express, Sandy Norte y Sandy Centro, con nuestra especialidad Pollos a la Brasa y Brosterizado. Mantenemos el precio justo en toda nuestra cadena de restaurantes. Viste Uniformes, 10 años de experiencia en la producción de prendas textiles, fabricantes y distribuidores de los uniformes para las escuelas y colegios de Loja. Viste Uniformes, bajos precios, cuidamos al máximo su economía, calidad, cumplimos exigentes normas de confección y con materiales de primera. Servicio, comprometidos con la satisfacción de nuestros clientes. Viste Uniformes, Juan José Peña, 1147, entre Azuay y Mercadillo. A pocos pasos, en la Escuela 18 de Noviembre. Lleva un detalle delicioso o un recuerdo para tus seres queridos en Plaza Matilde, Centro Artesanal y Paseo Cultural. Aquí encontrarás pintura en cuero, adornos modelados en porcelana fría, chocolatería artesanal, arreglos para el hogar, bisutería y accesorios para mujeres, chaquiras de saraguro, repostería en sal y dulce, ollas de barro y si desea un relax, tenemos nuestra sala de masajes, además de nuestra cafetería. Estamos en Loja, Calle Sucre y José Antonio Iguren llevan un detalle a tu ser querido en Plaza Matilde, Centro Artesanal y Paseo Cultural. Con diseños exclusivos y mil variedades, de todo tú vas a encontrar. Somos Muebles San Pablo, la marca que tu hogar debe incorporar. Ven y visítanos ya, ven, ven y visítanos ya. Si quieres esto y mucho más, te lo va a personalizar. Local 1, Juan José Peña y Rocafuerte Esquina. Local 2, Ramón Pinto y 10 de Agosto Esquina. Local 3, Catamayo, Avenida Isidora Llora, entre 18 de noviembre y 9 de octubre. Te lo va a personalizar. Descubre que tener lo mejor es posible. Muebles San Pablo. Muebles San Pablo. Fin de Espacio Publicitario. Bueno, visión, imágenes de la ciudad de Loja en estos momentos. La temperatura está en 20 grados centígrados. No hay presencia de lluvia ni lluvia. Fernando Rincón de la CNN arrinconó esta mañana, o es lo que transmitimos nosotros que se dio la noche de ayer en la cadena estadounidense. Rafael Correa, el expresidente de la República, estuvo y supo señalar algunos aspectos vinculados a las violaciones, especialmente de la libertad de expresión, negándolas, por supuesto, que se dieron en su gobierno. Veamos. ¿Saben que me dio una duda, expresidente Correa? Porque me ha torturado durante todo el día. Le voy a leer un tuit que publicó usted. Esto fue el 3 de agosto de 2011, alrededor de las 6 de la mañana. Si me ayuda la producción para que la vean en casa. Usted escribió. Me olvidaba nuevamente. No vean CNN si quieren estar informados. Pura manipulación disfrazada de prensa. Revisen nada más quién es el dueño. Y entonces, ¿qué hace aquí, expresidente Correa, si eso piensa de CNN? ¿Por qué ahora sí está aquí? ¿Por qué ahora está conmigo? ¿Qué cambió o qué pasó? Que me invitó, pues por eso es que estoy aquí. Si quiere, me voy. Y como me ha invitado y es en vivo, por eso exigimos que las entrevistas sean en vivo, tenga la seguridad, la audiencia, que la información será veraz. Ya, pero usted ha dicho claramente que es pura manipulación disfrazada de prensa. Es decir que, primero, este, que no vean CNN, ¿no? Y si ahora está usted aquí, que si lo vean, entonces, o cómo, es decir, no sé, perdóneme, con todo respeto. Ah, lo que quiero ver que vean, pero... ¿Le conviene o cómo? Y con todo respeto, si quiere, no, si usted quiere que revele mis preferencias, vean Telesur, ¿de acuerdo? Eso es lo que siempre he sugerido. Pero usted me ha invitado, pues, Fernando. Ya, hubiera estado... ¿Y ya estuvo en Telesur, o no? Sí, sí, me han entrevistado varias veces. Pero no, ahora, ahora, en su regreso al Ecuador, ¿ya estuvo en Telesur, o no? Creo que tengo una entrevista mañana, o pasado mañana. Estoy casi seguro. O sea, que le ganamos a Telesur... Le ganamos a Telesur, entonces, nos dio, nos dio a nosotros primero la entrevista. ¿Se siente censurado por los medios nacionales, o por qué decidió irse? Quería toda la hora, ¿cómo está? Fue el día de ayer, no el día de hoy, y estaba pactada para una hora. Eso lo reconocieron los encargados de la entrevista. Pero a última hora recibieron un orden superior, para que sea solo de 14 minutos y en el noticiero. Pero, ante este desaire, pues, preferí retirarme. Hay un bloqueo total, Fernando, no se engañen. Hay una censura brutal contra todo lo que tenga que ver con Correa. ¿En su gobierno no hubo censura contra todo lo que tuvo que ver con oposición o con los críticos de su gobierno? Pregunte, busque un periodista que le diga si recibió alguna llamada un funcionario, diciéndole que no dé su opinión, que no escribiera, que no entrevistara. Por favor, busque algún periodista. Había tanta censura de prensa que podían publicarlo todos los días, que no hay libertad de prensa. Pues, mire, le voy a decir... ...la máxima libertad de prensa de mi gobierno. Bueno, pues aquí hay información que dice lo contrario, ¿no? Por lo menos, Fundamedios contabiliza más de 2.000 agresiones contra la prensa en los pasados 10 años. Esta estigmatización, acoso del poder político a los medios, juicios contra periodistas... ...me puedo ir al Comité para la Protección de Periodistas, titulado también Confrontación y Represión en Ecuador de Correa. Se habla de que en 2011, antes de su presidencia, alrededor del 70% de los empleos del periodismo en Ecuador eran de medios privados. Cuando entra usted, el 30% se convierte en el de medios privados y el 70% de los medios públicos. Y le puedo dar más datos, le puedo dar más datos. Cifras oficiales de Carlos Ochoa, ex titular de la Superintendencia de Comunicación de 2013 a 2015. En dos años nada más, se realizaron 506 procesos. Se emitieron 313 resoluciones, de las que 185 fueron sanciones económicas. Se recaudaron 201.596 dólares. No te puede escuchar todo. Dígame usted. ¿Cuánto, cuánto en multas? A ver. ¿Cuánto en multas? Entonces, de acuerdo a Carlos Ochoa, ex titular de la Superintendencia de la Comunicación, de 2013 a 2015, se recaudaron 201.596 dólares. Más, aparte de todo lo que leí de fundamentos, de... ¡Qué barbaridad, Fernando! ¡Qué barbaridad! No, no, no. Lo que me parece demasiado es que se hayan registrado más de 2.000 agresiones. Más de 2.000 agresiones a periodistas, que se le haya llamado... Bueno, no quiero ni siquiera repetir los calificativos, si usted sabe, si quiere, se lo recuerdo. A periodistas como Tania Pinoco, por ejemplo, que le pidió la renuncia. A otra más que le dijo... No quiero decirlo porque me parece bastante ofensivo, pero usted le puso un calificativo nada agradable. En fin, si quiere, me sigo, ¿eh? Ah, sí, dígalo, por favor, en público, si quiere. Yo no tengo ningún problema. ¿Qué calificativo? No, pues yo... Yo sé que usted no tiene ningún problema porque... No sabía... Porque lo dijo, ¿no? No sabía que me invitaba a un debate, creía que era entrevista, pero en su país asesinan a diario a los periódicos... No, no es un debate, no es un debate, no es un debate y no estamos hablando de mi país, presidente Correa. No, 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 respóndame. Hay que ver qué definen con la agresión. Esto no es un debate. Porque si uno mira... Usted me dice a mí que no hubo censura. Usted me dijo que no hubo censura en su gobierno. La pregunta es esa. Le estoy dando datos. Lo que pasa es que cierto sector periodístico es tan vanidoso que si ellos critican al poder político, es libertad de expresión. Fue la tónica de toda la entrevista que se dio en la cadena norteamericana CNN. Hoy día hablábamos también en Loja, en el municipio puntualmente, consultándole al alcalde de la ciudad sobre esa censura que tiene, por ejemplo, con los concejales de oposición, con políticos de oposición, con gente que no piensa como él y le cierra las puertas de las cajas de resonancia o de los llamados medios públicos. Le consultamos sobre este tema, del que evidentemente tendrá que dar cuentas el día que se retire de la alcaldía de Loja. Sobre todo del dispendio de recursos que los mismos han originado. La plata que se maneja en esos medios es de todos nosotros. Escuchemos lo que dijo sobre esa falta de ética evidente en el manejo de las cajas de resonancia. La radio municipal, el canal de televisión municipal, son medios de comunicación que pertenecen al sector público. Nosotros ahí no los tenemos a esos medios como instrumento de ningún negocio ni de ningún propósito político. El movimiento al que yo pertenezco, el ARE, como ARE, es tomado en cuenta en los mismos términos que puede ser tomado en cuenta el Partido Social Cristiano, el movimiento Suerte o Muerte. Lo que sí tiene primacía y predación en el canal es exponer, promover y, ojo, también defender. Yo le diría a Ecotel también, que te da la bondad de darle la oportunidad de que hablen ahí los concejales que no están alineados con ese club de ordenadores, frustrados políticos, que lo único que quieren es deteriorar la acción. Oscar Muñoz, candidato a secretario general del sindicato de choferes, el día de hoy fue invitado del noticiero Mundo Visión. Habló sobre las propuestas para mejorar los servicios en beneficio de los socios del gremio. Señaló, además, que de ganar la secretaría general del sindicato, implementará artículo que impida, o en los estatutos de los mismos, que una persona que ha resultado elegida a la secretaría general no pueda postularse a una elección abierta en Loja. En clara alusión al actual secretario general del sindicato. Los gremios importantes, como el sindicato de choferes, no se olvide que tenemos 4.000 socios sindicalizados, de los cuales se dice que somos 2.000 activos más 1.500 que se han sindicalizado últimamente. Se vuelve un gremio sumamente importante. ¿Políticamente? Y ha sido un gremio que se lo ha utilizado como peldaño para la cuestión de tipo político. El tema de las fotomultas. El principal coautor de esta ordenanza que ha metido la mano, no solamente a los choferes profesionales, sino a la ciudadanía en general, es el secretario general del sindicato concejal. ¿Por qué se mira usted eso? Porque él es uno de los principales coautores, auspiciantes de esta ordenanza que Loja la repudia. Una institución que vuelvo a decir ha manejado tanto dinero, no puede ser que haya habido dinero para festejar el día del chofer en San Sebastián, con orquestas, con pompa, con estas cuestiones, en una fiesta que seguramente costó más de 20.000 dólares y no hay dinero en cambio para servir al socio. El doctor Ludeña también es secretario general alterno de don Jorge Erazo por 4 años y actualmente lleva 8 años en la Secretaría General. Durante todos estos años ni siquiera, que ya van 8, ni siquiera se ha podido solucionar los problemas de la urbanización San Cayetano, cosa que nosotros ofrecemos solucionar. Y en la parte de vivienda ofreció 200 casas, pero no más ha avanzado a ser 4 casas por año. Una persona que ejerce el Sindicato General de Choferes, ¿debe ser a su vez autoridad de la ciudad? Esa es la parte que queremos modificar y entra en la reforma de estatutos. No puede ser, decía al principio, que un gremio tan importante como el Sindicato de Choferes sea tomado como un peldaño político. De manera que en la reforma de estatutos, no solamente que permitiremos la democratización de la institución, sino que deberá incluirse algún artículo que diga que quien ejerza un cargo de elección popular debe dejar la dignidad que ostente en el sindicato. Mientras algunos esperan el desenlace definitivo de los desencuentros entre los líderes, muchos militantes de Alianza País tienen una posición clara. Conversamos con el excandidato asambleísta, Max Íñiguez, y con el concejal, Víctor Samaniego. ¿En qué ala del correísmo están? Escuchemos a continuación. Ante la pregunta de si el concejal Samaniego es morenista o correísta. Soy de Movimiento País. Respuesta casi evasiva, que se proyecta en una aspiración convertida en ilusión de lograr de que las cosas entre sus líderes se arreglen. Se lleguen a limar todas estas asperezas que han venido suscitando dentro del país. Y esperemos, lo último que se pierde es la esperanza. Pero a pesar de su respaldo dual a Correa y Moreno, es claro al hablar de la Convención de Esmeraldas. El presidente del movimiento es el compañero Lenín Moreno, quien tenía que convocar a esta. Quien no duda en posicionarse es Max Íñiguez, quien se declara abiertamente correísta y crítico con los dirigentes locales. Los directores no han socializado en ningún sector de la provincia, por ejemplo, el tema de la consulta popular. Tomaron decisiones, sí, los directores. Es tiempo asegura de tomar decisiones y ser claro. Estás allá o estás acá. Aquí no podemos estar en el medio bailando, por así decirlo, sino tomar una posición firme. Es decir, algunos la tomamos desde un inicio y no nos hemos desmarcado de aquello. De allí que se preparan para ir a Esmeraldas a arropar a Correa y, sobre todo, empezar la depuración. Que se expulse a quienes han traicionado al proceso político. ¿Enlojas serían quiénes? Todo aquel que no se identifique con la propuesta de la Revolución Ciudadana. ¿Hombres? Todo aquel que se analizará. Se hizo un análisis previo y en Cuenca, pero todavía no hay un definitivo porque tendrá que pasar a la Comisión de Ética y todo lo demás. Si las cosas no salen como planifican, acepta que tomarían una decisión de irse. Desde Guayaquil, desde la, no me acuerdo si es la Cuarta Convención o Tercera Convención, yo lo dije, vamos a formar el partido político. Es necesario formar el partido político. El movimiento ya cumplió un rol importante, sí. Para Mundo Visión y el Bajar Amillo. En el momento de formar el partido político. No se lo hizo. Parte de esas consecuencias. También el día de hoy, la exasambleísta Miriam González, les presentamos una entrevista en la mañana, la que tiene posición en torno a una de las dos alas. Escuchemos qué es lo que dijo este día. Esperamos que como bases de Alianza País del Movimiento, en la cual sigo militando, pues pueda subsanarse de mejor manera esta situación. Pues es lo que pasa que ya el presidente del partido, Lenín Moreno, quien legítimamente fue electo en la provincia de Manaví, pues pueda continuar trabajando también en la presidencia, así que cuenta con nuestro apoyo en los ejes que él ha planteado de trabajo. Uno que es la austeridad, otro fortalecer la matriz productiva, crear fuentes de trabajo y pues dar guerra a la corrupción. Ha dicho cero a la corrupción, provenga de donde provenga, y entonces en esa línea, en esos ejes de acción, pues estamos apoyando al compañero Lenín Moreno. ¿Estará participando usted en la convención en Esmeraldas? No, como asambleístas estuvimos presentes hasta el mes de abril, pues participando en la elección del actual presidente del Movimiento Alianza País, por lo tanto, al haber dejado ya esa función, ya no somos parte de la convención nacional. ¿Pero sigue siendo ese militante de país? Sigo siendo militante, pues yo le digo, acompañando a los ejes del actual presidente Lenín Moreno, estamos enmarcados y desde un inicio estuvimos en la campaña de él con su ganancia, pues se dio esta pugna, pero al haber planteado sobre todo acabar con la corrupción o por lo menos con la mayor parte de estos problemas, pues estamos apoyando. La devolución de dinero en cooperativas cerradas se ha iniciado el día de hoy. Tendremos detalles del caso de femicidio que se dio en la ciudad de Loja el día de ayer, que se nos descubrió, les contaremos pormenores y detalles. Vamos a la pausa. Regresamos de inmediato. Inicio Espacio Publicitario Es momento de vivir tu vida al máximo. Diviértete, conéctate, comparte tu mundo desde Net Plus. Aprovecha nuestros planes con YouTube HD y mantente siempre conectado con la mayor velocidad, los mejores precios y la más alta calidad. Y si crees que aún no es suficiente, disfruta tu plan afuera de tu hogar con más de 60 puntos Wi-Fi en Loja, Catamayo, Malacatos, Zamora y Lanzasa. Net Plus, tu mundo desde aquí. ¿Tienes problemas y crees que no tienes solución? ¿Tal vez algún problema con tu cámara digital? ¿O problemas con tu tablet? ¿O simplemente algún problema con tu smartphone o celular? Tranquilo, para todo esto y mucho más existe la Clínica del Celular. Reparación total de tablet, celulares, cámaras digitales y mucho más. Tenemos accesorios para todos tus dispositivos y lo más importante, muchos años de experiencia. No pierdas el tiempo y ven directo a la Clínica del Celular. ¡Bienvenidos a Roma Pizzería! ¡Bienvenido a disfrutar la pizza de Roma! ¡Escura y variedad! ¡Más ingredientes, más sabor! ¡Salsa original! ¡La pizza de Roma! ¡Buen servicio y más calidad! ¡La pizza de Roma! ¡Esta sirve a gustar! Pizzería Roma, el auténtico sabor de la comida italiana. ¿Te has preguntado qué sería de tu vida si no pudieras acceder a los recuerdos de tu familia, al conocimiento en Clix? Sabemos que es importante, por eso trabajamos cada día para conectarte con eso que de verdad te importa. No necesitas línea telefónica, cobertura en Loja y toda la provincia. Mayor velocidad de subida como de bajada. Clix. Contrátanos al 258-3000. Clixinternet.com Fin de Espacio Publicitario En medio de la resignación y con la esperanza de recuperar todo su dinero, los ex socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Loja Internacional están recibiendo desde el pasado lunes el pago por el seguro de depósitos. El proceso de pago del seguro de depósitos de COSEDE se comenzó a efectivizar desde ese lunes 27 de noviembre en la cerrada cooperativa de ahorro y crédito Loja Internacional. La consideración legal es que se pague hasta 5 mil dólares a los depositantes, sin considerar montos mayores. El proceso está fluyendo sin inconvenientes, considerando que semanas atrás cada uno de los socios de la cooperativa debieron justificar sus depósitos de manera documentada. Tras esto se levantó la base de datos con la que se están haciendo los pagos. Para ello se ha determinado un calendario de acuerdo al último dígito de la cédula de ciudadanía y a través de las ventanillas de la cooperativa YEP. Este proceso de liquidación beneficia aproximadamente al 94% de los 3.312 depositantes. En cuanto a los montos restantes, tendrán que esperar, según se ha señalado, que avance el proceso de liquidación. Esto es, que se recupere la cartera, se puedan vender los bienes para, en un plazo no mayor a dos años, ir recuperando paulatinamente parte de sus depósitos. En el caso de la CADECOL, se anuncia que se acerca un trámite parecido, pero que estará vigente en las semanas siguientes. En los dos casos, el pago de créditos se hace vía Banco de Loja. Para Mundo Visión, Hilbert Jaramillo. Humberto Cholango, secretario nacional del Agua, llegó el día de hoy al aeropuerto de Catamayo. En una entrevista que mantuvo con Nixon Pérez, aseguró que los gobiernos opcionales pequeños con los mismos se está trabajando. En los temas relacionados al agua. Donde se ha invertido, por ejemplo, están construidos los sistemas de agua, están construidos los sistemas de alcantarillado, pero no tienen plantas de tratamiento para purificar el agua, por ejemplo, o plantas de tratamiento para potabilizar el agua. Nosotros vamos a financiar eso de manera conjunta con el Banco de Desarrollo, inclusive con crédito internacional de la banca multilaterale. ¿Pues de cuándo se quedó en boca? Bueno, nosotros vamos a estar hoy día. Tenemos otras actividades el día de mañana platicadas. Y siempre va a ser un gusto poder, inclusive, no solamente estar en este evento, sino escuchar a los usuarios, a los organismos. El día de hoy se clasuró el proyecto Aguas sin Fronteras, al que asistió evidentemente Humberto Cholango. Dicho evento tuvo la presencia a más del secretario del Agua de autoridades locales. A la cooperación internacional que nos acompaña acá, agradecerles por este aporte que ha hecho para poder trabajar y hacer esta linda experiencia de trabajo entre pueblos hermanos. ¿Quién podía pensar que hace 25 años pudiéramos estar sentados aquí, hablando sobre las experiencias exitosas de trabajo que hemos realizado sobre el tema hídrico y, sobre todo, hablando y agradeciendo, inclusive, a la cooperación internacional por la labor realizada en los pueblos fronterizos? Hemos nuestro agradecimiento a las dos autoridades, tanto de Loja y de Piura, por este ejemplo de trabajo que están realizando y también a la cooperación internacional por haber confiado. Hemos firmado acuerdos para poder continuar el trabajo en la protección y conservación de las cuencas transfronterizas, que es de enorme importancia para los dos países. Nosotros vamos a trabajar como Estado ecuatoriano en el tema de agua segura y saneamiento para todos, que es un programa, una misión nueva que vamos a implementar. En el año pasado, se cavaron 450 albarradas, se organizaron 36 reservorios con riego tecnificado, reteniendo así 250.000 metros cúbicos de agua. Se dio así agua para regar a unas 750 familias, o sea, 4.000 personas. Los reservorios han permitido fijar, y eso es importante, los nuevos regantes promoviendo una nueva distribución del desarrollo en el territorio. En medio de la conmoción por la muerte violenta de una joven mujer de 22 años de edad, el día de hoy se desarrolló la audiencia de formulación de cargos en contra del presunto autor del delito. Grupos de defensa de los derechos de las mujeres califican a este hecho como un femicidio, el mismo que se habría originado en la negativa por pagar pensiones alimenticias. La alerta sobre la desaparición de Jenny Alicia S.E. se lanzó el pasado sábado 25 de noviembre, luego de no retornar a su hogar de manera inexplicable. Finalmente, a primera hora de este martes 28 de noviembre, la búsqueda terminó, cuando se localizó su cuerpo sin vida en un costado de la vía Loja-Catamayo, cerca de la planta de tratamiento de agua potable de Carigán. Se pudo determinar que hubo un encuentro con un ciudadano que, de acuerdo a las investigaciones, era el padre de uno de los hijos de la ciudadana que se la trataba de buscar. La fallecida, producto de un presunto femicidio, deja en la orfandad a dos niños de seis y un año y medio de edad. La víctima habría recibido una llamada de Ángel Eduardo Che, padre de uno de ellos, para encontrarse en las inmediaciones de la terminal terrestre de la ciudad de Loja. Para luego trasladarse al sitio en donde le dio muerte. Estos detalles han sido narrados luego de que se entregó de manera voluntaria a las autoridades. El señor declaró a la policía que junto a los tanques de agua, aproximadamente a unos 300 metros de la vía principal, en la vía Loja-Catamayo, en un lugar de difícil acceso, había mantenido relaciones sexuales, y posterior procede a quitarle la vida y dejarla al cuerpo abandonado. La audiencia de formulación de cargos y la determinación de prisión preventiva se cumplió en la sede judicial de la 18 de noviembre y José Antonio Iguren, la mañana de este miércoles 29, con la presencia de grupos de defensa de las mujeres, quienes piden se cumple estrictamente el protocolo legal para sancionar lo que consideran un femicidio. Para Mundo Visión, Hilbert Jaramillo. Presunta corrupción en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de Loja. Se ha denunciado a Periodismo Ciudadano y, en general, a este noticiero. Vamos a pedir también a otras personas, especialmente quienes laboran en el propio instituto, nos hagan llegar, ya que estamos en un proceso de investigación de lo que sucede al interior del mismo. Las denuncias de esta presunta corrupción son de todo tipo, en contrataciones. Incluso se habla y se menciona hasta el momento que una secretaria, por ejemplo, de determinado nivel tiene al esposo y al cuñado laborando en la misma institución. No importa que hayan signos de parentesco por afinidad o por consanguinidad, también existirían por afinidad una numerosa cantidad de parientes, de autoridades que son la cabeza en el instituto. Hasta amantes habrían ingresado a la institución. Allí nos han señalado, hay una situación de podredumbre que quizá pocos se pueden imaginar. Estamos tras el tema y en la investigación pertinente. En Ecotel Press, en Ecotel TV y con la corresponsabilidad del diario El Universo, vamos a publicar y a difundir el producto de estas investigaciones. Muy pronto. Dentro de la misma crónica roja en el ámbito internacional, el ex líder militar bosnio-croata, el Doblovan Prajak, se suicidó el día de hoy, ingiriendo supuestamente veneno durante la apelación del Tribunal Penal para la Antigua Yugoslavia, que confirmó su sentencia a 20 años de prisión por crímenes de lesa humanidad. Implacable. Así escucha el ex líder militar bosnio-croata, Slobodan Prajak, la sentencia del Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia, que le condenaba 20 años de prisión por crímenes de guerra. Acto seguido ingiere algo de un pequeño frasco, que después se sabrá que es veneno. Ha sido el propio tribunal de la Haya el que ha confirmado su muerte. Prajak había recurrido la condena dictada contra él en 2013 por crímenes en la guerra de Bosnia, que transcurrió de 1992 a 1995, específicamente por crímenes contra ciudadanos bosniacos, es decir, bosnios musulmanes. El general Prajak no es un criminal de guerra y rechazó con desprecio ese veredicto, declaró el acusado al escuchar la sentencia tras lo que bebió algo de un recipiente que tenía guardado en la mano. El juez Carmel Agius le ordenó que se sentara y continuó leyendo la sentencia para otro de los seis acusados, pero Prajak anunció en croata que había bebido veneno y su abogada defensora advirtió al juez de ello en francés. El juez suspendió la sesión y Prajak fue trasladado a un hospital. Tanto Prajak como los otros cinco líderes croatas bosnios acusados habían recurrido la sentencia que el Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia dictó contra ellos en 2013 y en la que los sentenció a 111 años de cárcel. Hace más de 25 años en Loja se celebraban el Día de una Profesional que era recordada y también en nuestra ciudad celebrada a todo lo alto. Varios moradores de varios barrios del occidente de Loja pedían a las autoridades la continuidad del servicio de taxi ruta. Los representantes de los barrios Carigán, San Lorenzo, Vallehermoso, Florida, San Agustín, Sisol, Dolores Amaniego, Consacola, Lavanda, Motupe Alto y otros se unían para impedir que se los deje sin el servicio de taxis ruta. Esto en relación a las declaraciones por parte de la Unión de Cooperativas de Taxis de la provincia de Loja que proponía a las autoridades la eliminación de este servicio. Nosotros haríamos un paro, bloquearíamos las carreteras, totalmente nosotros impedimos de que nos quiten esta cosa del taxi ruta. Yo pido a las autoridades, especialmente compañeros, de que si las autoridades quieren suspender el taxi ruta, pues ¿por qué no suspenden los prostíbulos? Que eso sí es algo dañino para nuestro barrio. Por otro lado, en el auditorio del Museo del Banco Central se realizaba la sesión solemne por el Día Mundial de la Enfermera. En primer lugar, se daba el ofrecimiento del acto por parte de la señora Fanny Lozano, presidenta del Colegio de Enfermeras de Loja. Luego se efectuaba la intervención literaria en honor a la enfermera a cargo del doctor Rubén Ortega. Asimismo, se presentó las semblanzas de la licenciada María Agusta Bermeo por sus bodas de plata profesionales y se le entregó las respectivas adhesiones. Evelyn Andrade, Redacción y Archivo Noticiero, Mundo Visión. Y ratificamos la información que dimos al iniciar este noticiero. Juan Pablo Pozo se va del Consejo Nacional Electoral. Así lo señaló hace pocos minutos. En un momento estuvimos discutiendo la posibilidad de una prórroga. Esto más bien estuvo a nivel de otros actores. En este sentido, yo creo que es importante también para el país, para la institucionalidad, para la democracia, que nuevos liderazgos asuman también el rostro en las instituciones, que en este caso, una institución tan importante como es la función electoral. Y en mi caso, cumpliéndole al país, cumpliéndolo a los ciudadanos. Y hoy, sin duda, creo que es un momento importante también para el país, que tiene que seguirse consolidando con los procesos democráticos. ¿La academia, la diplomacia se ha hablado? Mire, se ha especulado tantas cosas. Yo le puedo decir que quisiera regresar a mis orígenes, que es justamente la academia, que es justamente mis procesos en temas de negocio. De Juan Pablo Pozo, con ir hacia el Consejo Nacional Electoral, nunca ha estado demasiado oculta. Él aspira a la alcaldía de la ciudad de Cuenca, pero tendrá un rival durísimo, Jefferson Pérez, probablemente. Con esto concluimos. Gracias por acompañarnos. Los deportes a continuación con Washington en García. Muy buenas noches. Con su permiso, nos retiramos.